Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y queremos decirle que tal vez usted se ha hecho esa pregunta cómo cuidar la piel y no sabe cómo hacerlo pero aquí tenemos a la especialista en dermocosmética como es Aniel Casosa pues ella nos va a hablar un poco sobre esos cuidados que requiere nuestra piel la importancia pero también queremos decirle que hay una rifa de un certificado de limpieza facial para que usted llame a los teléfonos de Canal 12 y sea ese ganador y pues hacerse esa limpieza facial que tanto pues muchas personas requieren pero bueno hay que llamar a los teléfonos de Canal 12 al 22 66 99 83 el 22 66 99 84 y el 22 66 06 91 bueno Aniel está comentando un poquito esa importancia de cuidar nuestra piel sobre todo pues cuando hay también procesos de cambio verano, invierno, invierno a verano pues cómo se debe de cuidar, buenos días buenos días y gracias por el espacio es importante comenzar diciendo que un especialista en dermocosmética facial te va a ayudar a cuidar tu piel tanto en tratamientos en cabina como el proceso que debe llevar en casa y también anexar un asesoramiento de lo que es un plan de alimentación porque todo va de la mano entonces hay que cuidar muy bien la piel con cinco pasos que debemos llevar en casa y también muy importante tener la costumbre o el hábito de realizarse limpieza facial por lo menos una vez al mes porque así estamos retirando células muertas, impurezas que vamos acumulando día a día estamos expuestos al ambiente, a la polución, al sol, a los aparatos electrónicos todo eso va influyendo en el cuido de nuestra piel acá existe un mito que debemos de quitar que el cuido de la piel es solamente para mujeres o que realmente es vanidad pero realmente más allá de lo estético es cuidar nuestra piel por salud ahora algo muy importante que decía en esto es que no es solo que te vas a cuidar la piel también va de la mano esa alimentación tal vez nos comentamos un poquito más sobre eso para que pues la persona que se hace ese tipo de limpieza pues también aprenda a tener esa buena alimentación así es, cuando visitan la cabina allá en Paola Sosa va de la mano realizar un diagnóstico cutáneo donde vamos a ver qué tipo de piel y qué condición tiene la piel el estado cutáneo, cómo está tu piel el día de hoy gracias al cuido que tienes en casa también se le asesora un plan de estilo de vida saludable porque hay alimentos que interfieren en el cuido de la piel entonces por ejemplo una persona que tiene acné tiene que tener un plan alimenticio evitar ciertos alimentos que pueden provocar aún más ese exceso de producción sebácea ¿qué tipo de alimentos estamos hablando en este caso? bueno, ahí tenemos que quitar lo que es prácticamente el más común el chocolate, la grasa, los carbohidratos refinados por lo general los carbohidratos refinados estamos hablando todo lo que es azúcar, las pastas, el pan no lo vamos a quitar de por sí de tu vida sino que vas a hacer un equilibrio tenemos que controlar el consumo cuando tenemos una condición en la piel entonces es importante también la hidratación y la ingesta de agua correcta y salir del sedentarismo porque también eso ayuda al metabolismo a que realmente reaccione bien y todos los hábitos positivos se van a ver reflejados en nuestra piel ahora, en este caso, digamos la mayoría de las personas cuando llegan a hacerse esta limpieza facial me imagino que debe ser solo por el acné, ¿verdad? ¿o hay otra? por lo general, llegan por una afección en específico acné, producción sebácea excesiva manchas, líneas de expresión pero no solamente tenemos que buscar un tratamiento estético cuando ya tenemos el problema sino que tiene que ser preventivo por eso el cuido en casa es muy fundamental y adquirir el hábito de visitar un especialista para tener una buena salud en tu piel ahora, en este caso ¿qué otra atención ustedes brindan para estas personas? estamos hablando en el caso de problemas de la piel sí, estamos hablando prácticamente en cuido de piel que va de la mano en casa en la cabina tratamientos estéticos comenzando por limpieza facial equilibrante del pH que ahí utilizamos productos que nos ayudan a controlar la condición de la piel por el tipo de piel cabe señalar que existen 16 biotipos de piel lo más común que conocemos piel grasa, piel seca, sensible, normal pero realmente te vas a encontrar gracias al diagnóstico cutáneo con 16 biotipos de piel que por ejemplo uno de ellos puede ser una piel grasa sensible pigmentada y con líneas de expresión entonces ahí tenemos que tratar cuatro factores no solamente lo que nosotros nos vemos en el espejo si estoy padeciendo de mancha o de acné o producción sebácea sino que va más allá por eso es muy importante visitar un especialista ahora en el caso digamos cómo es el procedimiento para estas personas pues ya estamos del acné en el caso de las que pues le salen manchas por el sol cómo es ese tratamiento ese procedimiento que la persona pues debe de llevar a cabo bien lo primero es tener un skin care adecuado el cuido comienza desde edades muy tempranas hay que acostumbrar a los niños a tener un cuido de su piel de su rostro también cabe señalar que es muy importante que cuidemos nuestro cutis a cómo cuidamos un bebé cómo cuidamos un bebé los mejores productos delicados entonces de esa manera tenemos que cuidar nuestra piel el primer paso es un dermolimpiador el dermolimpiador te va a ayudar a mantener la piel limpia y le va a dar un valor agregado a la condición que tenés por ejemplo los dermolimpiadores existen para pieles grasas pieles secas el formato es muy importante a veces desconocemos cómo adquirir un producto adecuado para nuestro tipo de piel entonces ahí entra nuevamente el especialista si es necesario visitarlo para que te indique cómo tratar tu piel el segundo paso es un tónico el tónico te va a ayudar como bien dice la palabra a tonificar tu rostro hidratarlo y a refrescarlo este paso podemos utilizarlo durante todo el día no solamente en la rutina de la mañana porque él te va a refrescar más ahora con estos calores que estamos presentando el tercer paso es un serum los serum nos podemos clasificar en serum hidratante por ejemplo el serum de ácido hialurónico que te va a ayudar a hidratar y con las líneas de expresión serum antioxidantes que aquí podemos encontrar la vitamina C y la vitamina E y los serum exfoliantes que te van a ayudar a exfoliar tu piel a mantenerla libre de impurezas y células muertas como el serum de ácido glicólico o ácido salicino ahora en el caso de la atención digamos para la persona que padece de diabetes lupus me imagino que es una atención mucho más diferente para una persona que no tiene digamos alguna enfermedad crónica que le pueda afectar así es dependiendo como indico de la del problema de la piel y también hacemos un diagnóstico de qué enfermedades tiene porque hay aparatologías que no podemos aplicar en personas que ya tienen una condición muy específica entonces los tratamientos estéticos son totalmente personalizados dependiendo del tipo de piel condición de la piel estado cutáneo y la enfermedad que puedan padecer pero si se pueden hacer digamos el procedimiento pero varía varía exactamente eso va a variar dependiendo de la condición ahora en este caso vos qué recomendaciones le das a los televidentes pues en el caso de que ya decía no solo las mujeres pueden hacerse este tipo de limpieza los varones acostumbran a hacerlo llegan varones pero muy poco muchos llegan con sus esposas muy pocos llegan solos que realmente tienen el hábito de cuidar su piel pero una de las recomendaciones es que el cuido de piel no tiene género ni edad tenemos que cuidar nuestra piel desde muy pequeño y otro es el protector solar no podemos dejar de utilizar protector solar hay muchas excusas que yo escucho porque paso en casa porque paso todo el día en la oficina porque el día está nublado porque está lloviendo porque me siento que me da calor siento que me da un brote pero por qué pasa eso eso pasa porque realmente escoges el producto inadecuado tenés que ocupar un protector solar que sea específico para tu tipo de piel vienen en formatos en gel para pieles grasas formatos en crema para pieles secas entonces por lo general una piel grasa me dice ocupo equiprotector solar su vehículo el vehículo de ese producto es crema nunca te va a quedar bien un producto en crema a una piel grasa entonces es ahí donde tienen las excusas no yo no lo ocupo porque me da brote pero realmente es conocer el producto conocer tu tipo de piel para que realmente podamos cuidarla y ojo el protector solar se debe utilizar cada cuatro horas después de cuatro horas el pierde su función y tenemos que estarlo recotocando durante todo el día principalmente entre las horas más fuertes entre las once y las cuatro de la tarde ahora en este caso digamos ya una vez que se haya hecho el procedimiento ¿cómo va a ser el cuido? ok también se les da recomendaciones post tratamiento entonces todo viene de pre durante y posterior al tratamiento estético que realmente esa piel necesita igual estamos en constante comunicación con el paciente y los que ya son mis pacientes saben que se les da las recomendaciones correctas para que tengan resultados positivos bueno muchísimas gracias nosotros queremos decirle que recordarles que continúa pues la la promoción para el día de las madres así que usted puede escribirle una cartita en el día de las madres con el nombre de su mamá el nombre de usted como persona el número de cédula y también puede mandarlo aquí a canal 12 pero también queremos recordarle que lo puede hacer a través de vía whatsapp al 86887570 también usted ahí puede escribir y de hacerle su dedicatoria a la mamá y ahí va a estar participando para que usted pues tiene esas dos opciones pues mandar su cartita o escribir al número de whatsapp pues recordándole también que tenemos esto sea gracias a los patrocinadores don panito sol maya ópticas matamoro y cristal villante nicaragua almacenes de mochila de la salud flores y diseño pues ahí tenemos lo que son los patrocinadores para que usted pues siga participando mandando pues su cartita o ya tiene la opción de escribir vía whatsapp nosotros pues así damos por donde la podemos encontrar ok en las redes sociales me encuentran como paola sosa en facebook paola sosa make up y en instagram y el número de whatsapp 8360 4962 bueno muchísimas gracias nosotras seamos por finalizar la revista buenos días nicaragua